La Super Servicios, luego de que el Observatorio Vulcanológico de Manizales declarara la alerta naranja en el Nevado del Ruiz, hizo un llamado a las empresas prestadoras y alcaldes de los municipios para que pongan en marcha las acciones preventivas necesarias para asegurar la calidad y continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, el agua en Pereira no se ha visto afectada y no hay riesgo a la hora de consumirla. Hay recomendaciones en el sentido de almacenar, por ejemplo, agua, pero se está recomendando almacenarla tapada, no almacenarla destapada porque esto posteriormente puede traer otro tipo de problema. Si encuentra cenizas en el agua, déjela reposar y luego use el agua limpia. Si hay muchas cenizas en los depósitos de agua, no use el lavarropas o su lavavajillas. El agua contaminada con cenizas generalmente tiene sabor desagradable, más que riesgo a producir daños en la salud. Además, usted puede comer vegetales de su huerta previamente lavados.